Buenas tardes, de ir a votar. No se vaya a poner a llover para el próximo semestre de semana largo. Yo dije hasta el 1, todavía no sabemos qué ha pasado. El 2 y el 3. Hasta ahí llegamos por el momento. Nos vemos el domingo. Bueno, voces románticas para todos los gustos, teatro gratis en San Joaquín y una exposición pensada exclusivamente para la mujer son parte de los panoramas que les presentamos en la siguiente cartelera. Música romántica, 31 minutos, son regiones y una exposición dedicada a la mujer moderna son parte de los panoramas que les presentamos en la siguiente cartelera. Es la vuelta del denominado Sol de México. Luis Miguel realizará una gira en nuestro país. El 30 de octubre comienza en las ruinas de Huantac, en Antofagasta. El 1, 2 y 3 de noviembre estará en el Movistar Arena de Santiago. El 4 se presenta en la gala de Casino Monticello y el 6 de noviembre estará en el Estadio Municipal de Concepción. Las entradas están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Luis Fonsi ya es un consagrado de la música latina que regresa a nuestro país con mini...